¡Sugudrule! 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 ¡Facu Conte, vamos al piano! ¡Señores, por el aplauso! Acá está la carpeta. ¿Cuántas veces cantaste en la televisión? En la televisión, nunca. ¿Te puedo pedir ahí, en la punta del piano? Por tema de... Ah, perfecto. Está bien, Valerio. Dame, dame. Dame, vení. Vení, bebé. Ahí está. Esto es para que la firme, ¿no es cierto? Pero es para mí, ¿no? Para vos. Ay, gracias. ¿Me firmarías la pelota? Claro. Nunca la voy a usar, pero... La dejamos firmada ya. Me firmaría la pelota, un poco fuerte, ¿no? Hay cosas peores para firmar. Hay cosas peores, sí, sí. Bueno, está hecha la propuesta. Facundo Conte en vivo, señores, firma la pelota. Este aplauso para el campeón. ¡Una firma con altura! ¡Claro que sí! El campeón está con nosotros. Qué lindo, me encanta. Qué lindo. 15-5. No, ya lo tiene. Vamos a cantar que estamos con poquito tiempo. Ahí está, para que la muestro acá. Para los mamones, Facundo Conte. Ahí está. ¡Qué tal! Número 7. ¿Eh? Bueno. Ah, claro. Yo decía... Porque tu twitter es arroba... Paco Conte 7. Paco Conte 7, claro. Sí. ¿Entendés? Exacto. Ahí no sé dónde dejarla para que me la roben, porque acá te roban todo, ¿eh? Sí. ¿La puedo dejar acá o no queda mal? Toma, toma, ahí voy. Soy muy bueno sacando también. Bueno. Vamos con... ¿Me gustas mucho? Ahí están las letras, ¿eh? ¿Me gustas mucho? Sí, sí. A ver... ¿Eh? Estoy muy nervioso, ¿eh? Yo también. Yo por lo general canto... Nos conocimos bailando en un bar. Tus piernas bailaban, las sabía llevar. A mí me gustaban como las movías. Y juntos nos fuimos a vernos. Es que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. ¡Esa! Me gustas mucho, nena. Es que me gustas tanto, nena. No puedo disimular. ¡Esa! ¡Esa! ¡Facundo Conte en Los Mamones! ¿Eh? No pasa nada. Bien, bien. ¿Estás nervioso? Y que lo vi a Pachu cantar antes. ¿Cantar antes? A Pichu cantar antes. A Pichu. A Pichu cantar antes. Me quedé alucinado. Cambiaba de voz. No, no, es un genio, es un genio. Pero vos trajiste la medalla de bronce, ¿sabías? Claro, vale, vale, vale. Pequeño, claro, pequeño detalle. Yo no tengo que cantar para jugar. ¿El mono relojero? ¿Vos sabés que vino acá este el mono? Estuvo buenísimo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, así me siento desde que terminamos en jugar. Como que... Con ganas de agitar, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a agitar, ¿eh? Hacé lo que... Sí, sí. Se te nota fastidioide con olor a represión. General sin uniforme, Boris Carlos es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, ¿por qué voy a dormir yo? Ándate a dormir vos. Ándate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Puedes tomar una cerveza y emborrachar mi corazón. Déjate de joder. Se está más duro que una mesa. Pero yo estoy de la cabeza. Somos los dueños del reloj. Somos los dueños del reloj. Somos los dueños del reloj. Facundo Conte es el campeón. Facundo Conte es el campeón. Facundo Conte es el campeón. Me gustó, me gustó el cierre Gracias, gracias Me voy acá muy subido ¿Sí? Más subido, ¿a dónde va? Muy subido ¿A dónde va, señor? Escuchame, quisieras darle un consejo a los pibes que recién arrancan Pibes y pibas, ¿no? Jugando al volei o en el deporte en general Lo que quieras decirle Aprovechar que son pocos los espacios que tuviste estos días Ya te vas Así que estaría bueno escucharte Lo que quieras decirle a los que están arrancando A quienes están arrancando Diviértanse mucho Lo primero de todo Diviértanse, fuértense Todo el trabajo que vayan a hacer Háganlo con diversión y disfruten Que es la base Por eso es que jugamos al volei o jugamos haciendo cualquier otro deporte Así que eso es lo principal Lo demás vendrá Así que disfruten y diviértanse sobre todas las cosas Vamos todavía No importa ganar, perder, lo importante es competir Pero trajeron la medalla, ¿entendés? Este es el aplauso para el campeón Grosso Facundo Conte, ¿qué pasó por los mamones? Fuerte el aplauso Vamos, carajo Gracias, gracias Qué linda visita De corazón, gracias por la generosidad En serio Me encantó Te nota la radio Veniste acá En serio Te lo quiero agradecer mucho Me convenciste Me convenciste Vamos, sí Estaba tirando la onda No podía decir que no No, te estoy tirando onda desde el Twitter Por eso Che, nos vamos entonces cantando Facundo Conte es el campeón Nos vamos con eso, ¿eh? Gracias a Martincito de Cabrales Por acompañarnos con su riquísimo café Se quedan con Fantino Fuerte de nuevo El aplauso para Facundo Conte ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Facundo Conte es el campeón ¡Oh, oh, oh! Facundo Conte es el campeón ¡Oh, oh, oh! Facundo Conte ¡Es el campeón! ¡Vamos! ¡Vamos!